Cada día miles de personas tienen que huir del terror, la guerra y la persecución. Incluso uno es demasiado. Una familia obligada a huir es demasiado. Un niño que crece en un campo de refugiados es demasiado. Una persona desplazada sin esperanza es demasiado. Hace una cosa. Visita www.acnur.org y aprende a marcar la diferencia.